Estamos en el primer break del día 2 del CPT con Teresa Gutiérrez y su montón de fichas. Chief Leader del torneo ahora mismo con casi 400.000, 396.000 acabamos de contar. Enhorabuena lo primero. ¿Cómo has llegado hasta este punto? Bueno, he tenido unas manos un poquito buenas y, bueno, no sé, me he encontrado unos reyes, no, unos ases, ases contra rey en all-in, las tres primeras posiciones. All-in de 46.000, subo a 100.000, se envida por menos de lo que yo había puesto, por 80.000. Y, bueno, en el flow salió dama jota, que digo, no, por favor, que no me salga. Pero, bueno, no se completó nada y ahí me puse bastante bien, me puse con alrededor de 300, no llegan. Y, nada, y luego no me han creído unos reyes en guerra de ciegas, ciega pequeña, ciega grande, y no me han creído. Y, nada, y alguna jugadita un poquito. Un 4-6 he tenido que mostrar un poco, pero, bueno, bien, bien. Vamos, que te están saliendo las cartas de cara. Sí, pero estoy teniendo bastante, o sea, no estoy loca, no, no, no estoy loca, no estoy loca, no estoy loca, pero, bueno, bien, bien, estoy tranquila. ¿Y la mesa qué tal? ¿Alturilla o estás con, si no me equivoco, estás con Gerardo? Gerardo seguí en la mesa y con Kiko, ¿no? Con Kiko en la casa. A Kiko le conozco a Gerardo, no, y prefiero no saber quién es nadie, así mejor. Antes tenía a Jorge Ufano, pero estaba el pobre muy cortito. Se envidió con 4, sí, le pagaron y no salió nada. Sí, Jorge Ufano se fue también el primer día con los mismos 4, igual. Sí. Ah, pues le pagaron las 10, salió las y, bueno. Bueno, ¿y qué te parece este nuevo torneo, el Cisa Poker Tour? ¿Cómo te están tratando? ¿Todo bien? Bueno, genial. A mí, la verdad que no había jugado un torneo de tanto ahí, no, lo máximo fue la Mega Poker Series, que también estuve súper a gusto, pero en este torneo, la verdad que estoy muy a gusto y todo genial. Todo, realización, los clubieres, vosotros, está todo genial. La estructura también es muy buena, tienes un margen increíble. La verdad que también tuve suerte porque empecé subiendo, ¿sabes? No he tenido en ningún momento que... Pero bueno, bien, muy bien, estoy encantada. Todo estupendo y casi 400.000 puntos que tiene aquí la moza, pues bueno, estar contenta. Sí, sí. A ver qué tal se da, hoy jugamos 6 niveles y terminaremos prontito. O sea, que no es un desgaste... Es muy llevadero, yo creo, este torneo. O sea, que bien. El primer día me costó muchísimo porque venía sin dormir. Bueno, estaba contando ya los minutos, digo, por favor, que se termine, pero bueno, aún así es el doble de fuerza, pero ya está. Ahora ya está. Yo creo que ya, por muy mal que vaya hoy, yo creo que mañana te vamos a volver a ver por aquí. No me puedo ir a cenar a la hora inglesa, a las 7 o así me puedo ir a cenar y mejor. Ahí lo dejas. Sí, 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 ahí lo dejo. No, no, no. ¿Ha habido a alguien que le ha ido bien lo del sit-out, aunque hoy no tanto, a Tom Peder, ayer se fue a jugar? Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Se fue a Mestalla, qué loco. ¿Y ahora cómo va? No, lo han echado, lo han echado al principio. Ayer le fue bien el sit-out y hoy jugando, la verdad es que no ha sido el día, pero bueno. Pues muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ti, mucha suerte, vamos a seguir continuando viendo cómo te va. Nosotros seguimos, nada, 5 minutos se acaba el descanso, empezamos el nivel 11. Sí, 1.200, 2.400. Y nada, seguidlo como nosotros, desde Pokeret, como siempre. Muchísimas gracias, Teresa, y a vosotros. Gracias. 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 Gracias.